Gracias, gracias por estar conectada. Bueno, seguimos. Rita, vamos a retomar el tema, por favor, vamos a retomar. ¿Cómo nos preparamos para el mejor o peor escenario? Y te iba a preguntar, es inevitable, o sea, siempre tenemos que hacer eso. Sí, sí, serio, porque mira, lo bueno pasa y lo malo también. Y como te decía, analizar los escenarios es básicamente hacer una situación simulada de lo que tú crees que pueda suceder o que no pueda suceder. Y fíjate, te voy a poner este ejemplo que para todos fue un ejemplo maravilloso y fue una herramienta extraordinaria que es la plataforma Zoom, ¿verdad? Que en época de pandemia fue la mejor solución que tuvimos todos para trabajar desde casa, para conectarnos, para ver programas, para ver entrevistas. Antes de la pandemia, la acción de, yo la noté para que no se le olvidara, la acción de Zoom costaba alrededor de 67 dólares, ¿ok? Antes de la pandemia, a principios de 2020. En el pico más grande de pandemia, esa acción subió a 550 dólares. Hoy en día, hoy en día, la acción vale 116 dólares. Y si tú ves la gráfica, la acción está bajando, fíjate. Los, como el pasillo dicen que Zoom se preparó para ese escenario grandísimo de la demanda que tuvo en pandemia. Y algunos proyectaron que así nos íbamos a quedar forever. Resulta que ahorita el ser humano tiene una necesidad de asistir a eventos presenciales. Tú viste cómo se están llenando los conciertos, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que Zoom, a lo mejor, una de sus estrategias para su mejor escenario era contratar servicios y no crear sus propias infraestructuras. Porque si la demanda baja, tú tienes que tener la flexibilidad de adaptarte rápidamente en un mundo que está cambiando cada momento. Entonces, fíjate, eso fue un escenario extraordinario, ¿verdad? A veces no nos preparamos para la sobredemanda, que tiene igualito un impacto en nuestro negocio. Y yo no sé si tú acuerdas cuando salió la plataforma del sistema de salud Obamaquera en este país. Ellos no se prepararon para la demanda y en las primeras horas colapsó su plataforma y solo se pudieron inscribir seis personas. Eso se lanzó en octubre. Eso fue una noticia gigantesca. O sea, afectó mucho la credibilidad del sistema. Tres meses después, esa plataforma la podían navegar casi 35 millones de usuarios. Imagínate la poca estimación que hubo de cuando se lanzó eso con bombos y platillos, el presidente comprometido, etcétera. Lo que te quiero decir es que así nos tenemos que preparar para que de repente tú no podías abrir tus negocios en pandemia. Un escenario que a lo mejor nadie podía simular. También tienes que prepararte para los mejores momentos porque una sobredemanda y que nadie puede usar tu servicio también afecta tu reputación. Claro, claro. Lógico. Y por eso es que tú conoces lo que se denomina la planificación contingente, que es decir, planificación para la contingencia, cualquiera que está, sea buena o mala. Porque el problema es que la gente dice, no, mira, yo estoy posicionada en el mercado, no importa, vamos para adelante. Y fíjate lo que también le pasó a Zoom. Ellos agarraron ese pico, pero la competencia también trabaja. La competencia quiere comerse ese pedazo de la torta y ahora él compite con dos grandes, como es Google y Microsoft. O sea, no salieron a pelear con él, tú sabes, dos compañías pequeñas salieron a pelear con él en ese mercado y a comerse esa torta. Dos monstruos que tienen ahora unas plataformas extraordinarias que están usando las corporaciones. Entonces, una reflexión importante es que este es un ejercicio que todos debemos hacer como empresarios y como te digo, desde el punto de vista personal y profesional también. Bueno, Rita, ¿en qué momento debemos hacer ese ejercicio? Bueno, yo diría que cuando tú vas a comenzar el año, que preparas tu presupuesto, el presupuesto lo haces el año anterior, tú siempre debieras tener estas reuniones, que ahora tú las puedes denominar brainstorming o las puedes denominar reuniones, como se denomina realmente, de planificación. Y es bueno que se hagan o al final del periodo o al comienzo del periodo y que sean lo suficientemente flexibles. Porque cuando tú haces eso en frío, donde dices, bueno, si pasa esto yo voy a tomar estas acciones, si pasa aquello voy a hacer outsourcing. Imagínate por un momento que tú eres una repostera y esa repostera prepara las tortas más fabulosas y está tratando de entrar a alguna cadena de restaurantes, a Walmart, a una cadena de pastelería, lo que sea. O sea, cuando esa persona, y esto que se entienda que esto es para empresas chiquitas, grandes de todos tamaños, se reúne con su equipo, llama a un amigo que le ayuda con la finanza, etcétera, dice, mira, ya llené todos mis recaudos, voy a participar a ver si Walmart quiere hacer un test de mis productos. ¿Cuál serían escenarios que ella debiera plantearse? Bueno, uno pudiera ser, mira, a lo mejor no entro porque no tengo el dinero ni la capacidad de producción. Otro escenario pudiera ser, me aceptaron y mi demanda aumenta. Yo no tengo la estructura aquí en mi cocina que alquilé, pero sé de dos reposteras más que hacen y de repente hago una alianza con ella para que ellas me suplan si de repente me piden 100 tortas. Todo esto es, fíjate, sí pasa, puede ser, a lo mejor, todos esos escenarios que tú haces en frío, si de verdad la persona entra, porque te estoy contando esto, me conozco un caso, una persona que entró y pudo suministrar tortas, pero después no pudo con la demanda de Walmart, no pudo, o sea, y ella nunca se imaginó que iba a ser tan grande, que estaba preparada, tenía una cocina grande, pero sobrepasó sus expectativas. ¿Qué pasó? Perdió la cuenta. Entonces, los escenarios... Ajá, dime. ¿Pero cuál debió haber sido en todo caso su acción allí? ¿Qué debió haber hecho? Es buscar alianzas, buscar, a lo mejor hay reporteras que no tienen, reposteras, perdón, que no tienen toda su capacidad ocupada, tienen capacidad ociosa, pudieran hacer más tortas de las que hacen, pero no tienen la demanda. Entonces, tú identificas esas posibles alianzas, conversas con ellos, mira, de yo crecer, ustedes pudieran fabricarme los poqués, por ejemplo, eso es lo que tú tienes que hacer, pero no lo vas a hacer si no haces el ejercicio en los escenarios, que es situaciones simuladas donde tú dices, esto es lo mejor que me puede pasar y esto es lo peor que me puede pasar. Pero estoy preparada para cualquier cosa. En seco, en frío, sin la presión. Ahora, si yo coloco una orden y logro un contrato fantabuloso y resulta que yo no tengo la capacidad, tú te podrás imaginar el estrés, la presión, entonces yo estoy trabajando mañana, tarde y noche, llamo a mi prima, a mi hermana, eso no va a salir bien. Entonces, en un mundo que lo único seguro que tenemos es el cambio, tan volante, en la mañana nos dan una información y en la tarde tenemos otra. Lo que hacíamos ayer no funciona mañana. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y de forma, tú me decías, ¿cuándo? Bueno, los inicios del año son maravillosos, pero trimestralmente, porque esto hoy en día, la velocidad de los cambios casi que nosotros no podemos llevar ese compás. Entonces, reunámonos con frecuencia. Mira, y como te digo, no es solo los empresarios, son desde el punto de vista profesional, laboral, lo que está pasando. ¿Qué pasa si yo tengo procesos de coaching donde me dicen, mira, me está sucediendo este trabajo, recibí esta oferta? Yo siempre le digo, bueno, haz tu árbol de decisión, imagínate qué pasaría si te aceptan la oferta, lo que estás pidiendo, estás dispuesto a renunciar, vas a comenzar un nuevo trabajo. Siempre debemos pasearnos por lo que pueda suceder, que pareciera que no, y lo más seguro es que pase. Siempre es bueno hacerlo, sea bueno o malo, o sea, buscar el escenario positivo y el escenario negativo. Eso es correcto, eso es correcto, porque como te digo, nosotros hemos hecho brainstormings, tú a veces nos invitas y pones en la mesa profesionales de distintas áreas y ahí va a salir algo positivo, porque alguien va a ver lo que a lo mejor no suceden y alguien va a ver lo que pudiera suceder. Y eso es fantástico, porque tú te preparas para las dos cosas. Y como te digo, la planificación contingente es eso. ¿Qué pasa si esto no sucede? ¿Qué pasa si esto supera nuestras expectativas? Y un ejercicio bien sencillo es, cuando tú lanzas algún producto o servicio al mercado, tú dices, bueno, si vendo el 15%, ya yo estoy llegando a mi punto de equilibrio. A los seis meses llego a mi punto de equilibrio. Pero si vendo el 10%, a lo mejor llego al año, y si vendo menos, a lo mejor llego a los dos años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si vendo el 25%? ¿Qué pasa si superas ese número? ¿Estás preparado para asistir a esa demanda o responder a la demanda del servicio? Eso también tienes que preguntarte. Entonces, mi recomendación a todos aquellos que estén con su negocio y a todos aquellos también que estén preparándose, Sergio, para algún cambio profesional, lanzarse, porque la gente dice, yo quiero ser mi propio jefe, me voy a independizar. Para eso tienes que prepararte. Entonces, tú recibes tu cheque a tomar la decisión de que tú vas a hacer el ejercicio profesional de forma independiente. Tienes que tener un colchón para prepararte hasta que tú captures esos clientes, porque tú antes no hacías el trabajo de la venta de tus servicios, sin crear antes que no pagabas. Entonces, cada vez que vamos a tomar una decisión que tenga un impacto en nuestras vidas, desde el punto de vista profesional, en nuestros negocios, en nuestras empresas, mi recomendación es pasearse por todos los escenarios. Hagan la simulación de situaciones que puedan existir y busquen las posibles alternativas. Gracias.